ok ahora sí la fusilada a la cuenta de 3 1 2 y 3 oh 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 y a sus posiciones chicos en sus puestos están el anayeli ha llegado la la dieta le ayudado la mona no ha caído todavía ni la norma ahorita mire solo pesos no yo digo de cada solo de carita sí la única gorda era la mesa que lindo que me hiciste el gato vamos a mirar el cuchi va por encima ya pasó el venido la novia la va a pegar después de un arrepentido le van a pegar será al revés ahí no creo yo que bonito hombre posición manos hacia el frente así como armando ve bien fuerte duro y tos vamos y lo bate por esa leche y lo bate amo hilo demuestre hilo vaya por para más vaya y como no van a enganchar la nayeli vaya agarró armando ya la norma se agarra de armando se le pone todo espesor a la norma la norma ya no puede subir porque hermano está muy listo y cae la norma primero por un pelito casi cayera nayeli antes norma si hubiera aguantado un segundo más hubiera caído primero a nayeli si si ya estaba cae ya cayó ella vaya hombres háblenme háblenme vamos hilo por esa leche por el niño hilo telema telema el celular marcar vamos a dar más amplitud no no vaya nada hay 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 ya ya en el primero y loco la leche por qué y por qué por qué armando cierto a la urna a las dos y a las tres de lende 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 como quieran hombre recuérdense que después para los visitos todos en la pareja vaya a su posición por favor su posición ah cariando yo le cuento de ya 12 ya mira los chuelos pues la primera vez aquí no y llevan premio ya que salga de esta pareja de tres de estos cinco la mujer tiene que salir y el hombre el nombre de las dos mujeres ya me fijé la astucia de la nayeli ya que suban para después ella viene la vamos a ver vaya vamos a ver pero está bien pollo lo está volcando vaya vaya aquí si ya se enganchó aquí está entre la fátima y la nayeli tan ayer pero también la mona no aguanta mire mire la mona el que armado está listo la mona que la mona que se recupera la mona pero ya no aguanta la cayó la mona tranquila tranquila garren la gare la gare la gare la gare la está débil está débil no si come pampa viera como comí ahora va entonces tenga que descanse mientras fusila pero hombres no la moneda monedita monedita era mejor de tres camilla 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 que sirva para algo con cuidado porque eso es serio esto es serio estaba muerta 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 vaya al mejor de tres 1 2 3 ya si no somos los dos nosotros vamos a ir diciendo vaya si a los dos y no lo hagan hasta que nosotros digamos quien ganó vaya nadie va a decir quién sólo va a decir 1 a 0 2 a ser y así o empate 1 2 3 ya 1 2 3 ya 1 a 0 1 2 3 ya empates 1 2 3 ya nada 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 1 2 3 ya 1 2 3 ya y 2 a 0 pasa la final señora y señores nada más y nada menos que armando 1 2 3 3 2 3 4 1 2 3 5 6 2 4 4 6 5 6 7 con la enferma enferma que dice usted continúa a la final o pierde por default y se lleva 20 dólares no depende también la vida llegando a sólo cuestiones hace por vencido no que se considere ella a la vida pues pero un desmayo ahí que te de respiración de boca a boca el diablo tal que tiene que mantener gordito esta dicha enamorada eso es lo que yo digo que esta dicha eso no le tiene asco pero el huevo tiene a la saboya tiene a la saboya tiene asco y a esas cosas no tiene a la noche de navarra a la noche de navarra y y no te gustó fusilada fucsilada fucsilada moneda hasta la final así va sin ir así la nayeli con la fátima vaya mona y pollo la polla y la mona está listo todos no esto quedaron ya fuera el premio la fátima ya viva premio y el chiquitín y armando también si estos son los quinto cuarto y quinto y sólo son 3 40 40 armando seguro como hombre ya lleva 40 seguro está entre la nadie la vez y ver cuánto se lleva la leyela y la fátima 40 seguro como quedó ahí una o dos miren aquí está tirando una o dos dos también el aire se va uno para un lado para otro vaya a la cuenta de 3 1 2 y regresamos y en este vídeo niño